Estoy segura de que nunca han visto un combate igual. Les voy a presentar a las dos púgiles de excepción que tenemos. En este caso, a mi derecha, María Moya, con 86 años. ¡Un aplauso fuerte! Y a mi izquierda, María Viedma, con 64 años. Ellas nos han preparado dos platos suculentos de habicholores. Seguro que tampoco han probado nunca nada igual. ¿Por qué, Diego, alcalde de aquí de Torres? Bueno, pues que esto es un plato, es una exquisitez. Un plato muy poco conocido fuera de nuestro pueblo, porque tiene la particularidad de que esta semilla, esta legumbre, es endémica de Torres. ¿Cómo? ¿Que solo se cultiva aquí? Sí, sí, necesita una altitud determinada, de aproximadamente unos 1.200 metros de altitud. ¿Como tenéis aquí en Torres? Como tenemos aquí en Torres, afortunadamente, tenemos parcelas de huertas por encima de esa altitud incluso. Circunstancias idóneas para que se cultive esta maravilla. María, el suyo, que lo están ahora sirviendo para que lo pruebe el jurado, ¿cómo es? ¿En qué se diferencia el de la otra, María? Me parece que es muy poca cosa, solo que el mío tiene arroz y el suyo tiene patata. Pero luego, ¿lo que es la receta que llevan estos habicholones? Lleva chorizo, lleva su cebolla, lleva su tomate, luego lleva un majao de ajo, perejil y un poquito de pimienta y nos llevan más nada y tomate. Y muchísimo cariño, como le ha puesto también seguro la otra María. ¿Qué le ha puesto a usted? Yo le he puesto su patata, su morcilla, su cebolla, su ajo, su sal. ¿Por qué yo de qué? ¿Arroz no? Yo arroz no. Eso ya está más visto que mi abuela. Eso está anticuado, dice María. Con arroz no, no está rico sin arroz. Bueno, eso es lo que dice ella. Ahora tienen que comprobarlo los miembros del jurado. Ya les estamos sirviendo. Si podéis, me olvidéis también, que yo le agradezco un platito y en lo que va deliberando el jurado, pues voy probando yo también. Pues a ver cómo está este. Ya está buenísimo. A ver el otro de María Moya. Yo lo tendría muy difícil, porque es que están los dos espectaculares, pero los que tienen la responsabilidad son ellos, que no sé si tenemos ya una decisión final. Sí. ¿Y quién la va a comunicar? A ver. El plato ganador ha sido el número dos. El número dos. Es decir, en este caso el de María Viedma. Pues un aplauso para ella. Gracias. 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 Pero hay que decir que estaba buenísimo también el suyo, ¿eh, María? Otro besico por aquí. ¿Se ha enfadado usted? ¿Qué? ¿Se ha enfadado usted? No. Ah, no, no. Muchas gracias por cubrirnos parte de la gastronomía de Torres y que este pueblo es maravilloso. Venir siempre aquí es una experiencia. Así que muchísimas gracias. Yo te lo agradezco, María, ¿eh? Y sabes que esta es tu casa y este es tu pueblo para cualquier evento y siempre que sean eventos festivos como este. Muchísimas gracias, Torres.